Señora ministra, aunque estamos agradeciendo el tono cordial, no me voy a resistir. Cito de su intervención de hace un momento. El empleo ha llegado para quedarse. Bueno, yo lo mantendría como una cita y dejaría también que el silencio de esta Cámara hablara por sí mismo. El empleo ha llegado para quedarse. La verdad es que a partir de aquí voy a mantener ese tono que me agradecía, incluso aunque ya ocurría antes en una de las preguntas orales con una de nuestras compañeras también, a veces aduzcan a que cuando discrepamos o discernimos nos estamos equivocando o nos estamos empecinando o estamos mezclando cosas como la igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación. Por ejemplo, es difícil mantener ese tono, pero aún así es mi pretensión, pese a algunas de las cosas sesgadas que se ha podido escuchar, pero precisamente porque pensamos que tenemos un objetivo común, vamos a ello. No le voy a hablar en esto del empleo y precisamente porque estamos hablando de derecho salarial, de cuidados y de la situación del empleo de las mujeres, de cómo ha afectado la reforma laboral del anterior Gobierno, cómo ha afectado la reforma laboral a sectores feminizados, pero bueno, si quiere usted le puede preguntar a las Kellys, aunque ellas lo cuentan bastante, la verdad. Verá, señora ministra, con mis palabras no voy a decir de ninguna manera que el Partido Popular sea feminista. No con mis palabras, no lo van a poder decir ustedes tampoco, con mis palabras, mientras sigamos trabajando con brecha salarial. Entonces no hay feminismo. Mientras sigamos saliendo del mercado o estando en el mercado con dobles y triples jornadas que tenemos que conciliar con el cuidado también, no hay feminismo. Mientras se sigan negando las ayudas a la atención de las personas dependientes, no hay feminismo, señora ministra. Si los varones, si los hombres no cuidan, no hay feminismo, señora ministra. Si no hay tiempo, si no tenemos tiempo para esa conciliación y esa corresponsabilidad, que son dos palabras que les parecen tan bonitas que hacen el día de hecho, no hay feminismo. Y me hablaba del permiso de cuatro semanas que han aprobado, no tanto por un acuerdo como porque esto ya estaba por ley desde hacía unos años y esto ya era algo que se había aprobado en su momento y que había que poner en marcha. Y me hablaban de ese permiso de cuatro semanas, que no es ni igualitario ni intransferible, es un mes. Un mes que viene a ser que la otra persona progenitora, el padre, fundamentalmente, está cambiando pañales, está ayudando a cambiar pañales durante un mes. Esto no es lo que estamos planteando. Lo que estamos planteando, lo que plantea la PINA desde hace 11 años, por eso cuando dice que esto no es nada nuevo, desde luego que no es nada nuevo. La pena es que tengamos que seguir hablando de ello. Lo que se está planteando es que los permisos sean igualitarios, intransferibles, remunerados al cien por cien y que tener una vida familiar y dedicarse a la crianza por un tiempo no sea un coste, sobre todo para las mujeres en este país. De lo que estamos hablando y por lo que nos tenemos que poner serias es precisamente por eso. Y no van a gloriarnos de repente porque ahora se cumpla una ley y entonces haya un permiso que haya subido a cuatro semanas porque era inicialmente de dos. Lo que ha subido son dos semanas. Por cierto, ya que estamos, señora ministra, ese permiso, por favor, que no sea necesariamente consecutivo, ya que hablamos del permiso de las cuatro semanas y aunque no pensaba traerlo a esta interpelación, que sean las dos primeras semanas iniciales y las dos siguientes que sea para disponer la otra persona progenitora cuando considere. Porque así quizás vamos haciendo más factible, más posible, más tangible y más sostenible esta propuesta en la que la PINA lleva trabajando, ya digo, once años. Imagino, señora ministra, que cuando me habla de ser responsables está pensando, supongo que no, en la amnistía fiscal del señor Montoro, declarada inconstitucional y que supone una pérdida de miles de millones de euros para las arcas públicas, el rescate bancario del que asumimos no recuperar ya 60.000 millones, otro tanto. Si usted compara estas cifras de dinero perdido en privilegiar a los poderosos, no entro ya en la corrupción, con lo que cuesta garantizar un derecho que, además, mejora la economía del país y hará que ese empleo sea más igualitario y hará que reviertan las arcas del Estado y hará que podamos hablar en un futuro de jubilaciones y no de unas pensiones indignas para las mujeres. Me imagino que cuando habla de responsabilidad no está pensando en todos esos ejemplos, sino que está entendiendo que esta propuesta que queremos traer aquí y que no hacen más que vetar es sostenible y es fiable. Y cierro, señora ministra, esperando que fuera un lanzamiento de verdad del guante y que sea que nos vamos a poner a trabajar en esto. Entonces, si estamos de acuerdo, si no hay discrepancia, si esto nos preocupa, si nos preocupa el empleo de las mujeres, si nos preocupa la igualdad en este país, si nos preocupa que los hombres cuiden, ¿por qué siguen vetando esta ley? Díganme y respóndame únicamente a esta pregunta, ¿por qué siguen vetando esta proposición de ley? Que además creo que cuenta con un amplio consenso de la Cámara que cuando se aprobó aquí en octubre era porque nos parecía importante a muchos grupos parlamentarios y vamos a seguir trabajando en ella. Así que convierto también en petición la pregunta y le digo, señora ministra, cuando se vuelva a presentar esta ley, ¿nos la van a volver a vetar o vamos a tomarnos en serio esto de la igualdad? Muchas gracias.